Yo no me iré completo de este mundo porque jamás yo conocí la primavera Yo no viví la juventud como cualquiera porque para ser la niñez a los asuntos no conocí la charla muy angués de los amigos reunidos en la plaza ni los paseos que darás de cualquier lucha ni la emoción de perseguirla hasta su puerta porque para ser la niñez a los asuntos porque para ser la niñez a mi cara canta para cantar canciones como esta para cantar canciones de mi alma para cantar canciones igual que esta para cantar canciones de mi alma Yo volveré a nacer con la promesa de masticar mi juventud cada segundo y ya no abriré con mi garganta nuevos surcos que está cansada de cantarle tanto y tanto y ya no abriré con las estrellas 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 porque para ser la niñez a mi cara canta Para cantar canciones como esta Para cantar canciones de mi alma Desde que tengo catorce años Cantando canciones como esta Para cantar De las canciones que llevo aquí Señores, aquí en mi alma ¡Gracias!